Que en esta cena de Navidad y Año Nuevo, no falte Corel. Las vajillas Corel cuentan con diversidad de formas y tamaños. No se rayan. Sus platos son amplios para que quepa todo. Son muy ligeras. Su base blanca combina perfectamente con cualquier decoración. Y resistentes a golpes y desportilladuras. Hasta tres veces más que la cerámica. Corel. Resistencia irresistible.